Ver o no ver, esa es la cuestión Tenía algo en la vista Que nunca había notado Y cuando fue al oculista Todo se marchó de su lado Nunca pensamos que pueda ocurrir Pero un día, oh sorpresa, ocurre De pronto todo se para en ti Te dicen que tu vista va hacia su fin Y tu incrédulo no puedes creerlo Pero como puede ser si veo bien Y te vas al oculista para más seguridad Y el suplicio comienza, llega la oscuridad Tenía algo en la vista Que nunca había notado Y cuando fue al oculista Todo se marchó de su lado Lo han intentado todos sin solución Cada día ha sido peor Desilusión Visitas a los mejores especialistas Pero tú, sin remedio, pierdes la vista Y comienzas a acostumbrarte a vivir sin ver Y comienzas a necesitar a alguien a tu lado Lo más sencillo Lo más sencillo se te hace difícil de hacer Lo más difícil es ya Imposible de comprender Tenía algo en la vista Tenía algo en la vista Tenía algo en la vista Que nunca había notado Y cuando fue al oculista Todo se marchó de su lado Tenía algo en la vista Que nunca había notado Y cuando fue al oculista Todo se marchó de su lado